Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal, esto es EGTEC Plus y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de un teléfono que en su año fue bastante interesante y bastante popular el OnePlus 8 y es que este teléfono había sido uno de los más recomendados y de los más recomendables en el año 2020 en la gama alta la gama alta que no es gama alta premium pero si que hace parte de la gama alta por así decirlo la gama alta calidad precio entre comillas y vamos a estar discutiendo sobre si este teléfono gama alta del año 2020 se sigue comportando bien o no en pleno año prácticamente 2023 que ya estamos así que si tú quieres saber si el OnePlus 8 es un teléfono que sigue valiendo la pena para el año 2023 y para comprar en navidad o si lo tienes que si vale la pena cambiarlo pues si quieres saber acerca de estos temas y más te recomiendo que te quedes en este vídeo porque vamos a empezar ya mismo con esto y bueno el OnePlus 8 es un teléfono que actualmente lo puedes encontrar alrededor de los 250 dólares ese es como el precio estándar en el cual puedes encontrar este dispositivo y si bien ya no es tan fácil encontrarlo nuevo puedes encontrarlo en tiendas de segunda mano o reacondicionados aunque también puede que en ciertas páginas lo encuentres nuevo el caso es que en estos momentos es un teléfono que te puede costar entre 200 dólares obviamente van a haber tiendas o sitios en los que te lo quieran vender a un precio inflado pero si ese es el caso pues simplemente no lo compres y bueno para los que no lo saben el OnePlus 8 también fue una línea muy importante para la marca ya que por primera vez hicieron teléfonos verdaderamente premium y también con los precios más altos a ver los pongo en contexto generalmente antes de eso OnePlus era una marca de gamas altas calidad precio en el cual los teléfonos de gama alta en su versión normal y en su versión pro llegaban máximo la versión pro a 700 dólares mientras que la versión normal costaba en torno a los 500 pero en esta versión el OnePlus 8 normal en su momento cuando recién salió costó entre los 700 dólares y la versión pro se fue hasta los 1000 dólares entonces eso es debido a que principalmente estos equipos fueron como los primeros totalmente premium que hizo OnePlus y bueno vamos a comenzar hablando sobre sus características las características de este OnePlus 8 contamos con una pantalla de 6,55 pulgadas de tipo Fluid AMOLED a resolución Full HD Plus y con 90 Hz de tasa de refresco y también con HR 10 Plus así que es una pantalla de muy buena calidad es una pantalla curva lo cual hace que se vea un toque más premium el teléfono y con esos 90 Hz de tasa de refresco que déjenme decirles algo hay muchos que piensan que 90 Hz a día de hoy se queda corto y es que si bien 120 Hz ya debería ser el estándar debido a que incluso teléfonos de 200, 250 dólares ya tienen 120 Hz de todos modos en mi opinión que un teléfono tenga 90 Hz de tasa de refresco no es para nada malo ya que la diferencia que hay de 60 a 90 Hz de tasa de refresco se siente más o sea se siente más diferencia que entre la que hay entre 90 a 120 Hz de tasa de refresco y esto se los digo por experiencia propia que he probado de teléfonos con 60, con 90 y con 120 Hz que cuando pruebo uno de 90 se siente más o sea la fluidez que hay de diferencia respecto a una de 60 Hz que la diferencia que se siente respecto a una de 120 respecto a la de 90 Hz esto se debe principalmente a que 90 Hz ya es una fluidez más que lo normal o sea que es 60 Hz de tasa de refresco que es la fluidez y la tasa de refresco la estándar de toda la vida mientras que 90 Hz es algo que está por encima de eso por lo tanto la diferencia sí que se siente y se siente más fluido mientras que de 90 a 120 Hz si bien sí puede que se siente algo de diferencia de todos modos la diferencia no se siente mucho ya que 90 Hz ya es más que suficientemente fluido y es por eso que si bien en los teléfonos de 2022 para arriba pues me parece que el estándar debe ser sí o sí 120 Hz de todos modos los que tengan 90 Hz no está nada mal y además hay que ponernos en contexto de que este es un teléfono del año 2020 y que actualmente está a un precio bastante económico así que lo que importa es que es una pantalla de muy buena calidad con pantalla curva lo cual puede que te guste como puede que no y con 90 Hz de tasa de refresco en cuanto al procesador contamos con el Snapdragon 865 con 6 hasta 12 GB de memoria RAM el Snapdragon 865 en pleno 2022 casi 2023 prácticamente ¿qué tal se comporta? pues yo te digo que se comporta más que suficientemente bien es un procesador que sigue siendo bastante capaz que mueve prácticamente cualquier cosa que le pongas sin ningún problema lógicamente si lo comparas con teléfonos con el último procesador en benchmarks o en pruebas de alto rendimiento o en pruebas de tipo cual renderiza un video más rápido pues ahí sí que vas a notar diferencia pero en las tareas del día a día incluyendo los videojuegos la verdad es que no vas a notar no es que no vayas a notar mucha diferencia sino que es que el 865 ya va más que bien de hecho la mayoría de personas que usan un teléfono de super gama alta con el último procesador no le sacan todo el provecho así que gracias a eso ya que realmente sigue siendo un muy buen procesador el Snapdragon 865 en pleno 2023 sigue funcionando más que bien y puede con casi todo lo que le pongas o con prácticamente todo en el apartado de las cámaras contamos con un sensor principal de 48 megapíxeles que es un sensor Sony después de 48 megapíxeles con estabilización óptica un sensor que toma fotos bastante buenas y un ultra wide de 16 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles es una cámara por supuesto que bastante capaz lógicamente en pleno 2023 pues a ver en sí en su año 2020 tampoco era el que más destacaba en cámara sin embargo no es para nada malo es de esos teléfonos que no tienen mala cámara pero tampoco destacan yo diría que por su precio lo hace bastante bien incluso graba hasta 4K60 pero tampoco te esperes la mejor cámara del mundo simplemente eso y en el apartado de la batería cuenta con una batería de 4300 mAh con una carga rápida de 30W yo te recomiendo que si lo compras de segunda mano con alguna aplicación o algo le cheques qué condición de batería tiene es decir qué tan desgastada está y entre más nueva esté mejor y más te va a durar porque 4300 mAh si bien no lo parece sí que es una duración suficiente para darte como mínimo un día de uso sin mayor problema y esa carga rápida de 30W que tiene pues la verdad es que si bien ya no es la gran cosa y ya hay cargas mucho más rápidas incluso en teléfonos más baratos pues de todos modos es capaz de darte un 50% en 22 minutos así que es una carga que tampoco está nada mal pero sin duda alguna una de las cosas que más me gusta de este OnePlus 8 es su diseño y es que tal y como digo los OnePlus 8 fueron prácticamente los primeros OnePlus Premium en salir al mercado y es por eso que este OnePlus 8 tiene una calidad de construcción espectacular o sea incluso en pleno 2023 se sigue viendo totalmente moderno tiene marcos muy delgaditos y es todo pantalla tiene pantalla curva tenemos en la parte trasera un diseño excelente con un módulo de cámaras de triple sensor y con cristal mate en la parte trasera lo cual a mí en lo personal me encanta y además que pese a ser un teléfono relativamente grande es bastante manejable no es tan pesado pesa 180 gramos lo cual está perfectamente bien es un diseño prácticamente perfecto que a mí en lo personal me gusta y lo único malo es que no cuenta con carga inalámbrica y tampoco cuenta con ninguna certificación IP sin embargo esto no significa que no sea resistente al agua y al polvo y es que según lo que yo he estado investigando sobre este teléfono en este teléfono al igual que en el 8T no le pusieron certificación IP o sea no le pusieron la certificación oficial pero sí que lo hicieron resistente al agua y al polvo no le pusieron la certificación porque es que esa certificación cuesta mucho dinero entonces para ahorrar costes no se la pusieron oficial pero sí que es resistente a eso sin embargo pues tampoco me aventuraría así que bueno ya llegamos a este punto del video de preguntarnos ¿vale o no vale la pena este OnePlus 8 en pleno 2022 casi 2023? pues mi respuesta más sincera es que sí totalmente si tú llegas a encontrar por razones de la vida este OnePlus 8 una oferta de por 200 250 dólares es una excelente opción y te estarías llevando un completo telefonazo a mí en lo personal me gusta más el 8T ya que tiene los 120 Hz de tasa de refresco y también tiene una carga más rápida pero de todos modos este OnePlus 8 también tiene un diseño que me gusta incluso más y que se ve incluso un poquito más premium así que que sepas que tanto este como el 8T por menos de 300 dólares es una de las opciones espectaculares quizá el único dilema es que en cuanto a actualizaciones y este es el problema de los gamas altas antiguos que en cuanto a actualizaciones lógicamente o no se actualizan más o les queda como mucho un año más de actualizaciones entonces en eso sí debes tener más cuidado pero si esto no te importa mucho y además que va a tener seguir teniendo parches de seguridad por lo tanto no se va a quedar obsoleto ni nada de eso y además si sabes lo suficiente del tema le puedes modificar la ROM y de esa manera darle una segunda vida a tu teléfono así que bueno gente déjenme saber su opinión en los comentarios sobre todo déjenme saber en su opinión si piensan comprar un OnePlus 8 o si ya tienen un OnePlus 8 y qué tal es su experiencia no olviden suscribirse si aún no lo han hecho cuídense mucho nos vemos en el próximo vídeo no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse